El Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Educación Guerrero aún no resuelven las peticiones de la Escuela Primaria Pablo Galeana de la Comunidad de El Súchil y con entrevista el director de esta institución educativa Benito García Fierro. Refirió que la problemática se centra en la falta de un intendente, pero también importante la construcción de la barda perimetral que en varios tramos está a punto de caer debido al paso del tiempo. García Fierro enumeró las visitas que han hecho a la capital del estado reunidos con las autoridades y exponiéndoles la situación, sin embargo hasta el momento no han tenido respuestas favorables. Gracias por seguir los problemas de la escuela, yo le agradezco mucho a ustedes. Pues sí, en días anteriores platicamos con la secretaria de finanzas de la CEPA, con el secretario Castillo, y pues la necesidad que tenemos aquí es la de falta de personal de intendencia. No nos dieron solución alguna, yo les comentaba que el recurso que estaba aquí para dónde se llevaron, simplemente me dijeron que no se justificaba, yo tengo 400 alumnos, ¿cómo no se va a justificar? Entonces ya es una, pues los padres se están organizando, yo creo que pronto vamos a tomar las carreteras. Ya es la última alternativa, ¿ya aguantaron mucho? Sí, pues un año, exactamente un año, ya ahorita en noviembre tenemos un año sin intendente y los padres de familias pues ya están un poco cansados porque vienen del diario a ayudarnos con las tareas del aseo. ¿Está restringido el acceso a las zonas de la barda, Melita? Sí, de hecho tratamos de que los niños no se acerquen ahí porque ya está por caerse. En las reuniones pasadas que tuvimos con Ejife y el Ayuntamiento Municipal pues se acordaron que el próximo año empezarán las obras de construcción de la barda y rehabilitación de los salones. Bueno, obviamente, pero es un presupuesto que debe de aparecer y etiquetado. Pues eso estamos esperando, precisamente está esperando Ejife que se destine el presupuesto para la escuela y de ahí se va a decidir qué es lo que se va a hacer, si se va a construir los salones o se va a rehabilitar. Y la barda sí se va a construir por parte del Ayuntamiento. El ciudadano presidente Yacid de Loya Díaz se comprometió a hacer 200 metros lineales. Por otro lado, García Fierro habló del trabajo que se realizó y que está por concluir en su totalidad el techado de la cancha o explanada de usos múltiples de la escuela. Pues sí, agradecerle al presidente municipal que aunque le faltan unos detallitos, pero pues ya es casi un 95% que está rehabilitada. Agradecerle al presidente municipal Yacid de Loya Díaz por voltear hacia la escuela porque sí, ya teníamos años que no necesitaban, no teníamos ningún apoyo. Pero bueno, de esta manera pues está él refrendando el apoyo a la educación. Tocante a las necesidades que aún no han sido resueltas, el director aseguró que están en pláticas constantes con los padres de familia para buscar la manera de presionar al gobierno del estado. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.